Alrededor de unas 98 colonias fueron desconectadas por más de cuatro horas del fluido eléctrico en sectores como el sureste de San Pedro Sula y parte de Cortés. Según las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, se debe a una serie de reparaciones que se están efectuando por el cambio climático que ha ocasionado desastres naturales como la caída de los árboles. Bueno, hay trabajos de mantenimiento que ya están programados. Precisamente hoy están trabajando en dos áreas, una en el sureste y otra en el suroeste de San Pedro Sula. Estos son trabajos que están haciendo en las líneas de transmisión que van directo a las subestaciones que abastecen una infinidad de circuitos. Son varios horarios, hay trabajos de mantenimiento que ocupan tal vez cuatro o cinco horas, sin embargo hay otros que sobrepasan las seis, nunca hasta más de ocho horas. Pero la otra cara de la realidad es que no solo para temporada de lluvia surgen los apagones. Últimamente se han vuelto una costumbre a diario. La ciudadanía y los microempresarios deben de sacar una carta debajo de la manga para controlar las irreparables pérdidas que ocasionan los cortes eléctricos. Y no descansa uno tampoco porque sin luz no puede descansar. Se pierde la comida, se arruina la comida, se arruina todo. ¿Qué es lo que más se le pierde cada día? La carne, los quesos, los frescos naturales, todas las cosas se arruinan. Se para todo el comercio, o sea, uno trabaja a diario, pues se produce a diario y deja de producir, no hay dividendos, pues prácticamente la producción del día que serían mil, dos mil lempiras. Mientras tanto la ENE continúa con el proceso de recuperación de la mora a través de las cuadrillas que han intensificado para evadir el desfalco en hurto de energía. En lista roja se encuentran 25 municipalidades, aseguraron las autoridades. En todos los sectores tenemos ya identificados casos que serán demandados en el sector de altos consumidores, medianos, el sector residencial, comercial, industrial e incluso a nivel de municipalidades solo estamos esperando un copas de espera para proceder inmediatamente contra aquellas municipalidades que se les ha requerido, que se les ha cortado y que no han venido a hacer arreglo de pago, por lo tanto, la lógica le dice a usted que están reconectados clandestinamente. La interrupción del fluido eléctrico continuará el jueves en La Lima, no habrá energía en 26 sectores y en San Pedro Sula, al menos unas 36 colonias. Las autoridades han diseñado los cortes hasta entre horarios de 8 y 30 de la mañana hasta 5 de la tarde y de 1 a 4 de la tarde de 8 y media de la mañana a 2.30 pm. Julia Sánchez, Noticiero Campus Televisión.